¡Y partieron! Chase y Rocky toman la delantera. Rubble, Skye y Zuma lo siguen de cerca. ¡Y Marshall! Bueno, es un cachorro adorable. No voy a perder otra vez. ¿Qué es esto? ¡Marshall está avanzando! ¡Oh, qué maravilla! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Lo estoy haciendo! ¡No! ¡Oh, no! ¡Eso! Estoy bien. ¡Estás más que bien, Marshall! ¡Eres el ganador! ¡Lo soy! ¡Qué rato, Marshall! Y aquí está tu premio. ¡Un nuevo y brillante collar! ¡Felicidades! Le pondré tu placa al collar. ¡Increíble! ¡Miren esto, amigos! ¡Bien! ¡Aléjate de mis tartas! ¡Vete! ¡Chum! ¡Ups! ¡Wow, Marshall! ¡Eso fue suerte! Apuesto que es mi nuevo collar. ¡Me da suerte! ¡Rinder, nuestro amigo Buíto está a punto de caer! ¿Qué pasó? Una fuerte brisa rompió la rama en donde está su nido y él tiene su ala lastimada, así que no puede volar. ¡Vamos en camino! ¡No hay trabajo difícil para un PAW Patrol! Lo siento, Rubble. No hay tiempo para repetirse. Pero si ya se lo comió... ¡Perfecto! ¡Lo logré! ¡Buen trabajo, Rocky! Oye, Marshall, la rama está asegurada Sí, porque mi collar de la suerte no dejará que nada malo pase Gracias por venir tan rápido, Chase Hay que estar preparados en caso de que Marshall y Buito caigan ¡Me haré cargo, Raider! ¡Tirolesa! ¡Fantástico rescate, Marshall! Gracias, Capitán Turó ¡Chase, ahora! ¡Tirolesa, vuelve! ¡Guau! ¡Qué suerte que esa rama estuviera ahí! ¡Este collar es increíble! ¡Oye, Marshall! ¡Es hora de regresar! Supongo que tendré que ir por el camino largo Zuma, necesito que traigas tu aerodeslizador Marshall necesita apoyo acuático ¡Estoy listo para sumergirme! Voy a vender tu olita en el cuartel ¡Mi collar! ¡Espera! ¡Lo alcanzaré! ¡No, Marshall! ¡Es muy peligroso! ¡No es gran cosa! ¡Solo tengo que... ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mi collar me da buena suerte aunque no lo esté usando! ¡Perfecto! ¡Gracias, Rocky! Ven, Marshall, te subiré ¿Chase? ¿Cuándo llegaste aquí? Marshall, he estado aquí todo el... ¡Salvadinas! Buena atrapada, Marshall Debe ser tu collar de la suerte No No es mi collar el que me da suerte Es tener tan buenos amigos Ryder, gracias por ayudarme a rescatar a Buito Y por rescatarme a mí Sabes lo que dicen, Marshall Cuando nos necesites, solo a una fue ayuda Una mini tarta más Disfruten, se lo ganaron Son muy buenos cachorros